Patrita la mía Patrita la mía Ay, cuando ya te reúna madre ¿Cómo la te veía? Cuando ya te reúna madre ¿Cómo la te veía? Ay, ay, ay Vente conmigo, vente tú conmigo Vente conmigo, vente tú conmigo Ya la reúna más que tú Ay, 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 ay ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, ay, ay! Juli, tu te dégages maintenant ¡Gracias! 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 ¡Gracias!